MANTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS, MEJORAR SU RENDIMIENTO, GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD Y SITUAR A LAS PERSONAS Y A LAS FAMILIAS EN EL EJE VERTEBRAL DE NUESTRA ACTUACIÓN. YA LES ADELANTO QUE LA FORMA DE CONSEGUIR ESE OBJETIVO SE BASA EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y A LAS FAMILIAS, UN MODELO BASADO EN LA GENERACIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES, YA PERFILADO CON CLARIDAD Y DECISIÓN EN LAS LEYES RECIENTEMENTE APROBADAS. CREAREMOS 2.700 NUEVAS PLAZAS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, LO QUE PERMITIRÁ A CASTILLA Y LEÓN MANTENERSE A LA CABEZA DE ESPAÑA EN LA ACCESIBILIDAD A RECURSOS RESIDENCIALES DESTINADOS A ESTAS PERSONAS Y PROMOVER LA CREACIÓN DE CASI 2.100 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO.